¿Cuál es la estrategia de restauración y conservación? La estrategia de restauración y protección del ecosistema la estamos llevando a cabo con el apoyo del sector minero del municipio de La Llanada. Ellos son mineros tradicionales que vienen desarrollando este proceso desde hace varios años atrás. Implementamos un sistema de recuperación de ecosistemas para proteger las zonas que han sido degradadas en un principio por algunas actividades mal llevadas de la minería. Hoy podemos decir que los pequeños mineros del municipio de La Llanada están comprometidos con la restauración, conservación y protección de sus ecosistemas y del medio ambiente. Esto nos ha hecho más responsables. Hemos podido crear una conciencia en cada uno de los mineros de que cuidar el ambiente, cuidar nuestro territorio, cuidar del agua, cuidar de nuestras fuentes hídricas y sobre todo del hábitat y de nuestro territorio. Es muy importante para el desarrollo, no de nuestras generaciones que ya pasaron, sino de las futuras. Es por eso que hoy desde el sector minero de pequeña escala del municipio de La Llanada, con apoyo de la organización Conmilla Limitada, quien está al frente de todas estas actividades, estamos invitándolos a continuar a hacer un buen trabajo por la protección de nuestros recursos naturales a través del apoyo también del PPD y todo el apoyo de la red de viveros. Entonces, esto es una estrategia que ha funcionado y sirve para demostrar que sí se pueden hacer actividades sostenibles que permiten el desarrollo de nuestra región, tanto económica como laboral y social. Y también hay la participación de la mujer, del joven, enfocándonos a una equidad de género que permita fortalecer nuestro territorio para tener una sociedad digna, una sociedad que pueda sacar en alto sus labores y demostrarles a todos que somos mineros responsables y comprometidos con el medio ambiente y nuestro enfoque social.